y resuena, resuena y resuena para todas las, todas las Están bien buenas, están bien buenas, están bien buenas Ya llegó el fin de semana, vamos todos a bailar Ya llegó el fin de semana, vamos todos a perrear Llamen todos a su lady pa' salir a contorrear El que no tenga pareja en la disco encontrará El fistón se puso bueno, la pista está topesta El DJ está prendido con el ritmo del rival Pa' que las mamis se arrechen y se pongan a perrear Con las manos en el suelo y con la cola para atrás Arriba las manos, arriba, arriba, arriba las manos Que se vean esas palmas, arriba, arriba, arriba Volviendo el cuerpito, moviendo el culito, tra 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 Arriba las manos Arriba las manos DJ Johnny Con DJ Zack EP 2013 Arriba las manos No veo esas palmas Arriba las manos Ya llegó el fin de semana Vamos todos a bailar Ya llegó el fin de semana Vamos todos a perrear Vamos todos a su lady Pa' salir a contorrear El que no tenga pareja En la disco encontrará El fistón se puso bueno La pista hasta el top está El DJ está prendido Con el ritmo del tribal Pa' que las mamis se arrechen Y se pongan a perrear Con las manos en el suelo Y con la cola para atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!